¿Qué significa esto, Jerónimo? ¿Cómo pudiste hacer algo así con Mariana? Bueno, es que apenas si lo puedo creer. Mariana, ¿por qué viniste? ¿De quién fue esta idea tan absurda, por Dios? Mamá, por favor, cálmate y escucha para que pueda explicarte. ¿Pero explicarme qué, Mariana? ¿Que te sometiste a los juicios y a las acusaciones de extraños que no saben por todo lo que tuviste que pasar? ¿Y todo para qué? Victoria, por favor, tranquilízate. Este no es el lugar para hablar del asunto. Vamos a mi oficina. Vamos. Todavía no lo puedo creer. Me negué a aceptarlo cuando comencé a escuchar el programa. Traté de convencerme a mí misma de que la voz no podía ser la tuya, Mariana. Que era una pesadilla. Y por eso decidí venir hasta aquí para salir de dudas. Y resulta que es cierto. Jerónimo, no entiendo cómo pudiste hacer esto a mis espaldas. La idea no fue de Jerónimo. Fue mía. ¿Tuya? Fui yo la que le propuso a Jerónimo que me dejara hablar en el programa. Y él solo aceptó. Pues no debiste, Jerónimo. O al menos pudiste llamarme primero para consultarme. No sé, a ver qué pensaba. O invitarme para apoyar a Mariana y defenderla. Tú más que nadie sabes el dolor que esto ha causado en mi familia, Jerónimo. Mamá, ya basta. Esto no es culpa de nadie. Y yo no soy la niña a la que Jerónimo manipuló o de la que se aprovechó. Sé lo que estaba haciendo y sé por qué lo hice. Y en vez de juzgarlo a él o a mí, deberías escucharnos, ¿no crees? Antes de venir me preparé, mamá. Sabía que algunos iban a criticarme o a decir cosas hirientes. Y sin embargo, decidí hacerlo porque era algo que necesitaba, mamá. He estado callada tanto tiempo, aguantando todo dentro de mí, y que si no los sacaba al mundo, iba a explotar. Hija, aquí estoy yo. Tienes a tus hermanos, a tu tía. Si necesitabas que alguien te escuchara, ahí estábamos todos para ti. No es lo mismo, mamá. Ustedes son mi familia y solo quieren que me sienta mejor, que no sufra. Pero a veces hay que sufrir para aprender las lecciones de la vida. No te lo dije antes porque te habrías negado. O al menos habrías intentado venir conmigo para protegerme. Y la verdad, no quiero que me protejas. Lo bueno y lo malo que la gente me diga es parte de mi curación. ¿Puedes entenderlo? Y después de lo que le pasó a Elisa, también tengo la obligación de hacerle saber a otras niñas en mi situación que no están solas. Sí, lo sé. Pero, ¿qué tiene de malo que quiera protegerte? Yo soy tu mamá. También eras mi mamá cuando me violaron. Cuando salía de la casa sin que supieras a dónde. Y no pudiste protegerme. Sí. Jamás hubiera querido que te pasara algo así, Mariana. No me digas eso. No te estoy culpando. Solo te estoy haciendo ver que no eres todopoderosa. Y yo tampoco. Y esto tengo que hacerlo yo sola, mamá. Si no lo puedes entender, al menos respétalo. ¿A dónde vas? Te veo en la casa. Victoria, déjala ir. Ella va a estar bien. Es que fue horrible lo que le dijeron Jerónimo. Debiste cortar el programa, no dejar hablar más a esa gente. Sí, pero Mariana se hubiera disgustado conmigo. Además, no sé por qué te pones así. Esto es muy bueno para ella. Está mucho más fuerte que antes, Victoria. Eso por lo menos te debería de alegrar. Ven. ¿A dónde? Yo creo que los dos necesitamos salir un rato. Vamos.